Nostalgia Nostalgia la que muerde, la que aflora en cada melodía a cada hora Nostalgia que se cuela por debajo de mis recuerdos, nostalgia que huele a ti Nostalgia que a veces se hace sonrisa, de pronto se transforma en una lágrima Nostalgia de haberte sentido mía y ahora no estés aquí Nostalgia que tengo de ti, de ti, nos dije desde aquel día Que me dijiste adiós, 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 adiós vida mía No sabía porque tu adiós me supo siempre un te quiero No supo nunca jamás, jamás, jamás te voy a olvidar Nostalgia 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 de la mía, contarte porque tu adiós, me supo siempre un te quiero, lo supo nunca jamás, jamás, jamás te voy a olvidar.